Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio Brasil 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos este domingo 13 de noviembre se va a disputar el Gran Premio Brasil de la temporada 2022 de Fórmula 1 Que será la penúltima competencia de esta campaña Y bueno, como sabemos se va a disputar donde la mayoría de las veces ha sido en el Autódromo José Carlos Pache o Interlagos, como quieran decir, en Sao Paulo Brasil Y bueno, también recordarles que anteriormente por un tiempo la Fórmula 1 en gran parte de los años 80 corrió en Brasil precisamente en el extinto circuito Jacarepaguá Precisamente en Río de Janeiro o como se conocía también Autódromo Internacional Nelson Piquet Y bueno, recordemos que el Gran Premio Brasil se ha corrido ininterrumpidamente en la Fórmula 1 Y bueno, además estoy apostando para la victoria de esta competencia estoy apostando por Checo Pérez Para que se proclame como el nuevo subcampeón de esta temporada 2022 de Fórmula 1 Y bueno, y además con esto cierro este video, adiós, comifuera, chao